Te pido de favor, por favor que me des un tiempo Quiero que te alejes de mi solamente un momento Tristeza, soledad, lo que por tu culpa siento Perdido sin salida en un laberinto Me encuentro a cada hora, a cada minuto A cada segundo te pienso Cada año, cada mes Y todos los días te tengo por ti Todos los días, aunque nunca pensaste ser mi Maldigo aquel momento en el que me dejaste así A veces quisiera olvidarte, pero siempre vienes a buscarme De veras a mi se me hace como que tú ya no quieres dejarme Quiero arrancarte de mi mente y de mi vida Ya que mi cuerpo se encuentra perdido Cada vez más te necesita Primero te conocí, te vi y después te sentí Por un tiempo no lo niego Me hiciste tan tan feliz Que con tal de que estés a mi lado muchas cosas di Ahora que eres parte de mi tenerte me arrepentí Y sé que me haces falta, pero también me haces daño Aunque si te vas, tenlo por seguro te extraño Mi corazón tan rápido lo hiciste latir Aferrado en tus garras, no me dejaste decir Intente salir, poderme sentir libre Quise apartarte un tiempo, aunque me lo impediste Me perdí en tus encantos, no sé cómo lo hiciste Siento no ser el mismo en que me convertiste Desde que te obtuve, noto que cambié Lo que por costumbre, un día soñé Tantas aventuras por tenerte abandoné Pero siguen en progreso, jamás las olvidé No sé cómo pudiste hacerme tanto mal Eres tan persistente, ya de mi vida sal Te lo pido, te lo ruego y te imploro Ya no puedo seguir, tengo que corregirlo todo Por eso tengo que dejarte aparte Porque me acabas, sé muy bien que si sigo contigo Nunca haré nada Padres familiares y amigos me aconsejaban Tomaron como hecho que mi vida estaba arruinada En donde quiera que estuviera Conmigo estabas, nunca supe que necesitabas Solo que buscabas, con el tiempo me di cuenta Lo que me querías quitar Era el tiempo de mi vida y mi felicidad